Buenos días con Jesús, 18 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, al despertar en este nuevo día, elevo mi corazón hacia ti. En tu presencia divina encuentro la fuerza y la luz necesarias para iniciar este día con confianza y propósito. Señor Jesús, Rey de mis días, te entrego cada momento de hoy. Que cada pensamiento, palabra y obra estén guiados por tu amor y por tu voluntad. Concédeme la gracia de ser un instrumento de tu paz y reflejar tu luz en el mundo que me rodea. Te agradezco Jesús por el regalo de la vida y por las oportunidades que este nuevo día presenta. Con humildad te ofrezco mis alegrías y agradecimientos por las bendiciones recibidas. También te dejo hoy mis preocupaciones y desafíos, sabiendo que en tu poder divino encuentro consuelo y fortaleza. Señor de la mañana, ilumina mi mente con tu sabiduría para que pueda discernir tu voluntad en cada situación. Guía mis pasos por el camino de la rectitud y la bondad. que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor transformador. Jesús, pan de vida, nutre mi alma con tu palabra y tu presencia. Que mi comunión contigo en la oración y en la Eucaristía fortalezca mi fe y me llene de tu gracia para enfrentar los desafíos con valentía. Te suplico, Señor Jesús, por la protección de mis seres queridos, mi familia y mis amigos. Cubre sus vidas con tu manto de amor y llénalos con tu paz. Que cada uno sienta tu gracia en sus vidas y sean guiados por el Espíritu Santo. Con confianza en tu providencia, Señor, inicio este nuevo día bajo tu bendición. Que tu amor y gracia guíen mis acciones y decisiones. Y que cada paso que des sea en conformidad con tu divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.